hoy vamos a ir a manejar les quiero mostrar afuera amigos pero primeramente les quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes estamos en el último día de mayo mañana van a cambiar las restricciones aquí así de que quiero mostrar un poquito en las calles como se ve ahorita mañana va a ser diferente así de que acompáñame pero pues también les quería decirle que muchas gracias a todas las personas a los amigos aquí en australia la gente de todo el mundo donde estén les mando un caluroso abrazo y esperando que se encuentren muy bien así de que vámonos acompáñame así de que amigos lo pueden ver aquí voy en la autopista porque quiero mostrarles un poco aquí de de lugares que han cerrado que ya creo que mañana van a empezar a abrir los lugares restaurantes lugares de entretenimiento cosas así restaurantes todo eso y bueno aquí nos vimos unos dos minutos y donde voy yo en la autopista les quería mostrar este cómo está la situación madrita aquí en Melbourne parece que mañana quieren cambiar las restricciones pero no estamos muy seguros pero antes de que las cambien quiero mostrarles un poquito amigos me piden que vamos a ver cómo nos va y 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 ya se ve un poquito de movimiento ya hay más carros en las calles porque hace unos días atrás no había nada no había mucho movimiento me entiendes pero hoy sí entonces pero estos lugares permanecen todavía cerrados como no van abiertos todavía pero yo creo que mañana van a empezar primero de junio dijeron que van a hacerlo así de que vamos a ver si voy a hacer unas compras aquí vamos a hacer unas compras aquí amigos ya regreso y ya vieron amigos desde que les quise mostrar un poco de lo que está pasando aquí en Melbourne claro que este lugar está de cerca donde yo vivo pero quería mostrarles un poco lo que está haciendo lo que está pasando por el coronavirus así de que les mando salud a cada uno de ustedes esperando que se cuiden de parte del tiberito ya dentro de poco les voy a mostrar cuando ya está bien ya normalmente ya están trabajando en todos los lugares y ya van a ver la diferencia de ahora y la otra la que me falta de que les voy a mostrar dentro de poco así de que les mando salud a cada uno de ustedes se cuidan de parte del tiberito gracias amigos y 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